Lo que me he dado cuenta es que hay pocos perros callejeros, pero están bien taipados. Por ejemplo, acabo de salir de un chifa, no, perdón, un salchipapa. Y hay un perrito que está comiendo en su balde. Justo la señora le da en un baldecito ese perrito callejero. Pero hace unas cuadras, cuando estaba viniendo, vi también a dos perritos callejeros. Estaban muy guapotones, muy gorditos. Y no había muchos, eso sí está bueno. Porque por donde yo vivo, madre, bastante perros callejeros. Lamentable. Esperemos que eso no siga incrementándose. Ley de las cuatro patas, que se vuelven en acción. Ya yendo a mi hotel, ya cansado pero satisfecho. La asesina que me dieron no me gustó. Mi hermana se asesina con su esposo, con mi cuñado. Totalmente diferente. Por eso obtuve el Hedgehorse que salir a comprar.